La escuela clasificatoria para el circuito americano siempre es una semana complicada, de mucha presión, pero había menos jugadoras top este año que el año pasado, porque el año pasado también estuve en diciembre y éramos 150 pegándonos de tortas para 20 tarjetas y estaban Michelle Wee, estaba Stacy Lewis y este año tal vez éramos menos, éramos ciento poco, ciento seis, ciento diez para 20 plazas y tal vez era un poquitín más asequible, pero está claro que los nervios siempre juegan ahí un punto importante, o sea al final el juego se sabe que todas lo tenemos, todas las que van ahí tienen el juego para pasar la escuela, pero lo que hay que hacer es eso, un poco saber desenvolverte en esos momentos de presión y de nervios para poder pasarla. Hoy he jugado algún Juve amateur y la escuela clasificatoria, que al final son solo dos campos, 36 hoyos, con lo cual tampoco sé exactamente cómo son los campos allá, sé que de la experiencia que tengo de los Juve amateur y de lo poco que he jugado allá, son campos que me ven bien porque son largos, o sea se requiere pegarle bien a la bola y yo creo que ese es mi fuerte, un poco el juego largo, aunque también generalmente siempre están muy bien diseñados, siempre los grines muy protegidos, con muchas ondulaciones, hay que ser también muy preciso con los hierros y con los golpes cortos, con lo cual bueno, sé más o menos lo que me voy a enfrentar, pero tampoco sé exactamente, sé que me tengo que seguir preparando, o sea digamos el juego corto, sé que tengo que seguir mejorándolo, sé que todavía me queda ahí una asignatura pendiente y eso es un poco yo creo lo que da la diferencia de hacer pocas en esos campos. Todavía tengo muchas metas que me gustaría cumplir, tengo casi la puerta abierta a por lo menos tres de los grandes el año que viene, el Nabisco por haber jugado la Solja y el Juve Open por haber quedado entre las cinco primeras del circuito europeo, el british que espero clasificar durante el 2010 y el Evian por la victoria, con lo cual bueno, son torneos muy importantes, muy grandes que voy a estar presente y con muchas ganas. No me ha dado tiempo todavía de mirarlo bien y de plantearme la temporada, pero vamos, si estoy en España y hay un Banesto y me sirve para prepararme y competir en el Banesto, por supuesto que estaré. En todo sueño de todo golfista está ganar un grande, sería algo impresionante, no sé, pues eso, intentaré conseguirlo, no sé si llegará o no y tal vez un poco más cercano o más asequible, pues ganaré una Solja y me encantaría ganar una Solja contra Estados Unidos y poder traer la Copa a Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!